El despacho del abogado de inmigración Carlos Valdés tiene la solución a tus problemas. Búscalos en sus redes sociales como arrobaatornyvaldez. Con el que hubo mucha comunicación y lo que le preocupaba. Entonces eso es lo único que estoy haciendo. Y le pido al de arriba que me dé tiempo para yo ver cómo se dice que todo esto salga. ¿Y el Junior? ¿De qué pasó con él? ¿Qué pasa con él? Mira, para mí Junior es un caso perdido. O sea, de algún sentido de la palabra. Y si hay alguien que lo conoció, pues fui yo. Y viví también, pues él me demandó penalmente en Juárez. Porque me había robado, ¿qué? 30 centenarios de oro. Cuando yo lo mantenía, mija, imagínate. Y no sé cuántos dólares en la casa de ahí de Juárez. Bueno, tú tienes que hacer eso. Pero eso ya pasó. Lo único que les quiero decir ahorita, apareció ahí que me sorprendió mucho. Ustedes lo saben, ¿no? De un nuevo paso, con un nuevo testamento. Yo me acabo de enterar. Eso no entra en la de nosotros, pero eso puede hablar, ¿no? O sea, muy libremente. Ese señor licenciado que está apareciendo, ya me fueron a buscar en mi casa. Aparece con un testamento. Yo lo único que dije a los medios era que yo conozco ese otro testamento. Que para mí también es falso. Porque sé por qué se hizo, quién lo hizo cuando lo hicieron. Que fue después de la muerte de Luis Alberto. Perdón, del nacimiento de Luis Alberto de Yoago. Que se fabrica ese otro testamento. O sea, que esto ya viene de mucho tiempo atrás. Porque estoy hablando del 90. Ese testamento. ¿Quién está atrás? Pues ya ves que dicen siempre. A mí me preocupan mucho los anónimos. Cuando alguien no te da el nombre, cuando alguien no tiene que hacer, pues yo ya tengo dudas de eso. Dices tú, ¿qué hay atrás? ¿No? Porque es desconfianza hacia quien está manejando eso. Es junior. Y ya me enteré, porque lógico que me estaría metida en las cuestiones. Entonces hay investigaciones, hay muchas cosas. Entonces es junior el que está atrás de ese anónimo que dice ese testamento. Pero junior nunca fue registrado por Alberto. Me consta. El Aguilera fue su padre. Su padre real. Conozco a sus hermanos. Conozco a la mamá de junior. Viven en Tijuana.